¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Raúl Padilla Borja. Sean bienvenidos a un capítulo nuevo de Río Secreto al Natural. Estoy en la bellísima Reserva Natural de Río Secreto para hablarles de un tema que me apasiona, las serpientes. Y bueno, es nuestra responsabilidad conocerlas. Tenemos muchísimas especies y bueno, han conquistado todo el globo terráqueo. Son animales que están en nuestros océanos, exceptuando los polos, solamente hay dos lugares en donde no hay serpientes, que son Nueva Zelanda e Irlanda. Entonces, imagínense lo importante que son. ¿Vamos? Síganme. Amigos, ya estamos adentro de la selva. Es un lugar óptimo para buscar reptiles, dadas las características de la luz del sol, que les benefician para regular temperatura, hacer animales de sangre fría. Pues estos son los lugares en donde podríamos encontrarnos. Sin embargo, incluso para los investigadores más profesionales, es algo muy difícil encontrar serpientes. De hecho, la gran mayoría de ellas se encuentran activas en la noche, cuando es más fresco. Pero bueno, algunas no. También quiero mencionar que estas serpientes que encontramos en la selva, las especies distintas que hay, en su gran parte son serpientes inofensivas. Se les llama serpientes que no son de importancia médica. Hay una diferencia muy importante en esto y es las que más abundan, en el caso que llegáramos a encontrar alguna. Ahora hay que platicar de las serpientes de importancia médica. Tenemos cinco especies, son solamente cinco, las venenosas, o de importancia médica, y cuatro de ellas están dentro de la misma familia. La familia se llama Vipéride. Por ejemplo, estos ganchos un poquito más grandes, herpetológicos, se utilizan para manipular ya sea cascabeles o naoyacas, que son serpientes de una talla más importante. Y la que no está en esta familia, la coral, pues es más pequeña y podríamos incluso utilizar ganchos más pequeños para su manejo correcto. En la península de Yucatán, tenemos a una especie endémica que se llama Portilium yucatanicum o naoyaca nariz de cerdo. Esta es una belleza única de la península de Yucatán, por eso su nombre científico es Portilium yucatanicum. Ahí está el endemismo. En esta familia tenemos a la naoyaca real, que es tal vez la más famosa por su temperamento y porque prefiere enfrentar a su adversario, sin embargo, muy difícil de encontrar y de actividad nocturna. Esta serpiente se llama Botrops Asper, y bueno, también está en esta familia. La cascabel tropical o Crotalus sapcán, que es también sapcán, una única cascabel de esta península de Yucatán. En México debemos estar muy orgullosos, ya que esta serpiente está en nuestro escudo nacional. Y bueno, platicarles que la cantil Aquistrodon ruselus, que es más asociada a cuerpos de agua y que está más relacionada con la costa y con humedales, es la que más difícil vamos a tener para encontrar una. Sin embargo, la última especie de importancia médica, la coral Micrurus apiatus, es una especie neurotóxica. En la misma familia de cobras, mambas y serpientes marinas, taipanes, por ejemplo, son serpientes muy importantes a nivel mundial y a nivel veneno. Las corales son muy nerviosas, son serpientes que tienen una dentición o pistoglifa, son muy pequeñas. Entonces, con este temperamento nervioso, es muy difícil que haya un accidente ofídico con ellas. Entonces, nada más conocerlas. Recuerden, son cinco. Rápidamente les menciono los nombres otra vez. Naoyaca real, nariz de cerdo, cantil, cascabel y coral. Son estas cinco de importancia médica. Y ya está. Para las mordidas, hay dos medicamentos específicos. Las cuatro víboras familia Vipéride, su mordida va a ser tratada con el faboterapico polivalente antivitmín. Esto es en un hospital únicamente con un especialista, en caso de accidente ofídico o ofidiotoxicosis. Y para la coralillo, familia Lápide, Micrurus apiatus, el medicamento se llama faboterapico polivalente coralmín. Y bueno, hay que conocer. México tiene segundo lugar, recuerden, en serpientes, biodiversidades de reptiles y anfibios a nivel mundial, solamente después de Australia. Pues, ¿qué les pareció, amigos? Interesantísimo, ¿no? Conocer a las serpientes. Y bueno, para Río Secreto Reserva Natural es importantísimo su conservación y la de todos los grupos de vertebrados que puedan ocurrir en esta belleza y maravilla natural. Vamos a seguir trabajando muy fuerte para su conservación. Y bueno, esperamos que estén al pendiente de nuestro próximo episodio de Río Secreto al Natural. Chao, hasta la vista.